Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas nuevamente a su canal. Aquí les traigo un video más, es un nuevo set que me estoy haciendo con el tema de otoño, que ya estamos en otoño, primer día de otoño, así que quise traerles este video con estos acrílicos que les mostré. Son acrílicos con glitter en color café y naranja, y aquí les muestro que estoy usando el dúo de Fantasy Nels, el pH balanceador y el Protein Boom que siempre uso. Al principio voy a usar una capita de acrílico cristal, porque como mis dos acrílicos tienen glitter, para que se adhiera mejor, y las dejo viendo el video. Mientras tanto yo quiero comentarles algo en lo que ustedes ven en el video, pues ya saben que prácticamente en la imagen se dice, se habla por sí sola. Aquí les muestro lo que yo hago, espero este set que voy a hacer sea de su agrado. La verdad a mí yo quedé muy encantada con el resultado. Yo pongo dos capitas de Protein Boom para que diera mejor. Ya saben, una al principio y otra cuando uno ya va aplicando el acrílico cristal o el acrílico que vayas a usar, ¿verdad? Entonces aquí las dejo viendo y yo mientras voy a hablarles de otro tema. Pues las dejo viendo el video y mientras, en lo que ustedes ven el video de lo que yo estoy haciendo, quiero decirles que, ay, que lamentablemente ahorita mucha gente está pasando por malos momentos. Tanto hubo huracanes, terremotos, es muy triste ver todo eso, ¿verdad? Y uno solamente le pide a Dios que proteja a las familias, que proteja a cada hogar y que nos bendiga y nos libre de todo mal. Fue muy triste ver todo lo que pasó aquí en el estado de Florida. Para las que no saben, yo vivo aquí en el estado de Florida y de verdad que era un caos esto. Muy triste ver todo, pero más triste ver cómo hubo gente que regresó a sus casas, pero encontró todo bajo el agua o perdieron todo. Yo estaba viendo el otro día un video de una muchacha que ella compartió cómo perdió todas sus cosas de material de uñas, que se dedicaba a hacer uñas, cómo perdió todo. Aparte de sus cosas en su hogar, cómo perdió todo lo de las uñas. Y pues eso es nuestra base para el trabajo, para muchas personas trabajan en eso para mantener su hogar o para una ayuda en el hogar. Es lo que uno hace, ¿verdad? Entonces es triste ver eso, que tú llegues a tu hogar y pues encuentres todo perdido por el agua. O por ejemplo, lo que pasó en México y el terremoto o temblor, porque le llaman temblor, a pesar de que eso parece como un terremoto, ¿verdad? Pero toda esa gente que lo perdió todo, que perdieron seres queridos. Es muy triste, es muy lamentable todo lo que estamos viendo, pero yo digo que siempre, siempre, siempre deberemos de elevar una oración. Seas de la religión que seas, seas de la creencia que seas, al final de cuentas, elevar una oración siempre, siempre va a ser de gran ayuda para todos. Así que yo a toda esa gente que ha sufrido por algo, ha padecido por algo de estos fenómenos de la naturaleza, pues les mando un fuerte abrazo y mis oraciones, mis mejores deseos, que pronto pase todo esto y que Dios nos proteja a todos. Entonces, eso es lo que yo les quería decir y pues regresando aquí al videíto, miren, yo les muestro este color naranjita que quise usar. Trae brillitos y traen unos pequeños crispies que le llaman los palitos, ese les digo que esa mezcla yo ya la hice hace mucho, mucho, mucho tiempo. Igual que el otro, el otro acrílico con glitter que trae colita de sirena, trae rombos, trae glitter, trae varias cositas también. Están muy bonitos los dos, me encantó el resultado y para esta época de otoño que estamos comenzando, pues me quise poner esos colores y me gustó mucho. Pues las dejo con este videíto, como les digo, espero sea de su agrado, cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima. Que disfruten su fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!